Marta, cuéntanos, ¿qué van a llevar los modelos que colaboran con vosotros? Bueno, pues hemos intentado adaptar un poquito, son seis modelos, con distintas edades y distintas complexiones, entonces hemos intentado adaptar para que haya bastante variedad. Por ejemplo, ¿los niños qué van a llevar? No, nosotros no tenemos moda niños, solo. Entonces, señora, jóvenes me imagino, cuando digo niños, niñas. Sí, sí, hay un estilo más urban, hay un estilo más chic, más de fiesta, luego hay otro que es más invernal, un poquito de todo. ¿Las señoras adultas, cómo van a ir? ¿Más o menos de largo, como dices? No, 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 de largo no. Hemos intentado adaptar un poquito lo que es un look casual, pero adaptado a que también se lo pueda poner uno para salir a la calle. ¿Y las jóvenes? Las jóvenes van más casual, van más, pues como iría uno al instituto por la mañana o para salir a dar una vuelta con las amigas. Vaqueros de colores, ponchos de lana, polipiel, sudaderas, un poquito de todo. ¿Han sido vosotros quienes han elegido los estos o os han dicho ellos alguna...? No, no, los hemos elegido nosotros. Yo creo que afortunadamente Marta y Caché Caché tienen aquí género suficiente como para que estén preciosas después en la pasarela. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego.